Empuñe dinero con mucha violencia Pero eso no me hizo perder la cabeza Mejoré las armas también mi estrategia Treinta años del frente son mucha potencia La sabiduría y mucha experiencia Me dieron el puesto, el color me dio fuerza Todo por tener sangre azul en mis venas Soy de piel morena A viles principios hicieron camino Nunca fue tan fácil pero nos movimos Corretió riquezas, creció como vino Y al tocar el cielo por todo su destino Los miro de arriba, un ángulo perfecto No tengo pendiente, moriré de viejo Estudié en la historia, yo no soy un cuento Respeto merezco Soy muy reservado y nunca fui aislado Medir amistades y me ha funcionado Supe balancear y ocupe dos familias Un lado la mafia podría avarirse De otro mi familia, de otro mi familia La vida consiste no en tener buenas cartas Sino en jugar bien las que tiene uno Pura sangre azul Las instituciones solo comprendieron Que ya mi riqueza no alcanza, fonteo Y son federales reservas inmensas Que solo entorpecen las masas de empresas Si muerta la vida no tiene sentido Pero si me muero se cierra el camino Soy el padrino, más bien soy su amigo No ocupo enemigo Hay embajadoras, se entienden idiomas Son cuatro cerebros en una persona Para intercambiar una idea efectiva Muy bueno el ambiente, buena compañía Un corte muy fino, espárragos vino Moreno el amigo, adivina, adivino Y sobre la mesa resalta un archivo Eso no lo digo Alegre en mi rancho, escucho corridos Cuido mis palabras, todo lo que digo La ley en la envidia, me nombra la gente Ya son cuatro mafias y sigo vigente Sinaloa presente La ley en la envidia agencia Más deudge Lo decir Más devideo